Estamos encantados de que por parte de la consejería y de Antonio se haya ofrecido a realizar esta reunión justamente en un día tan importante como es para nosotros el 29 de febrero, que es un día raro y este año no lo tenemos, y que se lance en esta fecha justo todo el plan estratégico que han ideado, que llevan cierto tiempo ideando desde la consejería a raíz de una PNL que se aprobó en las Cortes y que ellos apoyaron. Bueno, nosotros nuestro principal lema de la campaña este año es la investigación. La investigación es nuestra única esperanza, pero siempre se entiende que es para las personas con enfermedades raras y esto no es así. La investigación es investigación y tú investigas y sale lo que sale. No sale muchas veces lo que tú quieres. Muchas veces la investigación lo que consigue es encontrar resultados, moléculas que se utilizan para otros tratamientos, incluso para proyectos oncológicos. Con lo cual, invertir en investigación es nuestra única esperanza, pero para toda la ciudadanía. Tenía que ser así y entenderse así. En este caso, bueno, pues a Antonio lo que le hemos venido a pedir es, evidentemente, una línea de investigación preferente para investigación. Le hemos venido a pedir que nos ayude a vivir todos los días en nuestra ciudad de origen, porque afortunadamente los castellano-leoneses no solamente viven en Valladolid, en Salamanca, en León o en Burgos, que cuentan con hospitales muy grandes. Nosotros también nos consideramos castellano-leoneses y vivimos en hospitales. Vivimos con hospitales de origen mucho más chiquititos, como puede ser Segovia, Palencia, Zamora, Soria. Y, bueno, pues está muy bien acudir a los cesures, que son los centros de referencia por grupos de patologías que se están montando a nivel nacional. Pero luego, donde tenemos que vivir es en nuestra casa, con nuestro pediatra o nuestro médico de atención primaria y con nuestros hospitales pequeñitos o más grandes. Incluso viviendo en un pueblecito de Segovia, como puede ser Navalmanzano, cualquiera. Buen pueblo. Buen pueblo, sí. Entonces, bueno, pues lo que le estamos planteando y estamos apoyando, y además tenemos una iniciativa ya montada desde mi ciudad, desde Segovia, es que desde la Junta de Castilla y León se nos ayuda a vivir todos los días con una enfermedad rara, que se nos facilite al máximo todo lo que es el acceso a medicamentos huérfanos, el acceso a los hospitales de referencia. Nos acaba de contar ahora mismo una novedad que para nosotros es muy importante, y es la modificación de la orden sobre la que se regula todo lo que es las dietas de transporte, pero eso que os lo cuente él, porque esa novedad es solo de ellos, nos lo acaba de comunicar. Luego también es muy importante, yo estoy segura de lo que vamos a conseguir, yo vengo a pedir también la unidad o la especialidad de cuidados paliativos pediátricos, que sé que ellos están impulsando un curso online para todos los hospitales, estoy segura que en poco tiempo conseguiremos montarlo, porque también es una de las prioridades que tiene FEDER, y bueno, pues vamos de camino, iniciamos el camino en Castilla y León, iniciamos el camino con muy buen pie.